El movimiento lateral de las últimas semanas no deteriora a lo más mínimo la tendencia alcista de medio plazo del título. Bankia presenta un importante soporte de corto plazo en los 1,09 euros, coincidiendo con los máximos del pasado mes de marzo. Este soporte ha frenado las caídas en varias ocasiones consecutivas en las últimas semanas, de lo que se deduce que de perforarlo podríamos asistir a un movimiento correctivo que como mínimo le lleve a rellenar en su totalidad el hueco alcista de la sesión del 24 de abril en los 1,059 euros. Cerrar este hueco o lo que es lo mismo anularlo sería la primera señal de debilidad de mucho tiempo en este título. Pero mientras este hueco no se cierre, lo cierto es que nuestro sesgo de trading seguirá siendo alcista con objetivo de subida en los 1,17 y por encima los 1,19 euros.